Buena señorita, hágame un tatuaje grande acá, a color, para una princesa así como yo Sigue Bueno mijitica, vamos a comenzar a la cuenta de tres, te va a doler un poco así que respira profundo Uno, dos, tres Qué lindo está mi nuevo tatuaje Guau Robertico, qué bonitos tatuajes Obvio que yo ya lo sé, ¿y usted por qué no tiene? Porque mi mamá no me deja Uh, qué aburrida su mamá, no es como mi papá que también tiene muchos tatuajes Y aparte me da plata para hacerme todos los que quiera Pero mi mamá dice que los niños no deberían hacerse tatuajes Qué va, yo soy un niño y tengo tatuajes Ay, qué envidia Venga, venga peladita, ¿só por qué no haces en una escondida de su mamá? No, ella es muy brava y donde yo haga eso me castiga Hágaselo sin miedo, es un castigo nada más ¿Sabes qué Robertico? Yo mejor lo voy a pedir permiso a mi mamá ¿Permiso de qué o qué? ¿Qué hacen aquí este par de tortolitos? Hola papá, aquí con esa peleta que le da miedo Es un tatuaje porque la regaña la mamá Ah no, mi tica, ahí sí la veo muy mal Porque los tiempos han cambiado mucho Y esto es lo que está de moda Nosotros los padres debemos apoyar a nuestros hijos Robertico, llévame para el centro Que necesito ir a cobrar unas platas Hola mamá, venía a pedirte un permiso Pero no sé si te vayas a enojar ¿Y ahora qué quieres? Es que yo quería hacerme un tatuaje acá grandote en el brazo Así como mi amigo Robertico Dos es que te voy a mandar a hacer ¿Pero qué te pasa? ¿Te enloqueciste o qué? Ah mamá, eso no es para tanto Mira que el papá de Robertico sí lo deja Eso es lo de ahora O sea que si ellos se tiran de un barranco, ¿usted también? No señora, las reglas de esta casa se respetan Y mientras usted viva aquí se hace lo que yo diga Permiso porque se me queman los frijoles Pues si mi mamá no me deja hacerme ese tatuaje Te tendré que hacérmelo escondida Más bien voy a buscar aquí en Facebook Donde queda la tienda más cercana de tatuajes Ay, aquí encontré una en el barrio Yondo Ya mismo me voy para allá Buena señorita, hágame un tatuaje grande acá Ah, color, para una princesa así como yo Un momentico niña, yo no puedo tatuar a menores de edad Sin la autorización de sus padres ¿O tú tienes algún permiso de ellos? No, no tengo ningún permiso Ah bueno, entonces te voy a pedir de por favor Que te vayas de mi tienda Y cuando tengas la mayoría de edad Te hago todos los tatuajes que quieras Ya a ver señorita Que voy a venir con el permiso de mi mamá Mamá, ¿será que puedes firmar esta nota por favor? ¿Y eso para qué es o qué? Es para algo en el colegio Y aparte de eso me dijeron que me de 100 100 Más bien venga yo leo esta nota A ver qué es lo que dice No, 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 no mamá Es una sorpresa Tú solamente firma Ay, está bien estos colegios de ahora Toma, ¿necesitas algo más? Los 100 mamá Y tu documento también Está bien, toma Pero vuelve rápido Ahora sí, ya traje el permiso de mi mamá ¡Tatúeme, tatúeme! A ver, déjame ver Sí, ya veo Tu madre te ha dado la autorización de tatuarte Entonces, sigue Bueno mijitica Vamos a comenzar a la cuenta de tres Te va a doler un poco Así que respira profundo Uno, dos, tres Ay, qué chévere que ya tengo mi tatuaje Yo pensé que se iba a doler más Ya mismo voy a contarle a Robertico Muy peladita, hasta que por fin se tatuó, ¿no? Bravo, bravo, bravo Así es, me hice unas cuantas rosas Y a escondidas de mi mamá Bien, bien, Ben ¿Y te dolió mucho? Pues no tanto Pero ¿sabes qué? Yo como que me estoy arrepintiendo ¡Ja, ja, ja! ¿Quién la manda? Eso le queda para toda la vida ¡Ja, ja, 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 ja Que odió eso, Robertico Yo mejor me voy para mi casa ¡Ja, ja, 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 ja! Le queda para toda la vida Le queda toda la vida ¡Ja, ja, 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 ja! Hola mamá ¿Cómo estás? Venga, venga, señorita No se me vaya ¿Qué es lo que tiene ahí escondido? Muestra a ver No, nada, nada Mamá Cosas mías ¿Qué? Cosas tuyas Ni qué nada, a ver ¿Por qué te hiciste un tatuaje? Eso te va a quedar para toda la vida ¿Por qué no pensaste las cosas, Carolina? No, mamá, no me regañes Yo quería ser cool como Robertico Pero estoy arrepentida ¿Arrepentida? Más bien agradece que tienes una buena madre Presta para acá Mamá, mamá, lo borraste ¿Cómo hiciste? Déjame contarte Resulta que dejaste tu celular en el sofá Y como buena madre que soy Revisé a ver qué estabas haciendo Y claro, ahí estaba tu Facebook Con la búsqueda de tiendas de tatuaje Así que me adelanté a ti Y fui a dicha tienda Buena señorita Lo que pasa es que encontré a mi hija Buscando este sitio en Facebook Quería decirle que yo no le he dado Ninguna autorización Para que ella venga a hacerse tatuajes Así que si usted la ve Que viene por acá Le pido el favor Que le haga un tatuaje de mentiras Que yo me encargo en la casa De darle una lección Tranquila señora Que eso lo hacen muchos menores de edad Pero acá yo me encargo de eso Muchas gracias señorita Y téngale, pago su trabajo Guau, de verdad que tengo La mejor mamá del mundo Yo ya estaba arrepentida Con este tatuaje Así es hija Uno no puede andar por la vida Haciendo lo que los demás hacen Porque ellos tienen Sus propias costumbres Diferentes a nosotros Y es más Los niños no pueden hacerse tatuajes Tienen que esperar Hasta que cumplan La mayoría de edad Para saber qué es lo que quieren en la vida Así es mamá Espero que muchos niños en el mundo Le hagan caso a sus padres Y que no hagan cosas Que en un futuro Se puedan arrepentir Tranquila hija Lo importante es que ya aprendiste la lección Más bien vamos a comernos un helado Y este video lo hicimos Para tomar conciencia en la sociedad Es posible que un adolescente Ya haya pensado en hacerse un tatuaje Así que es importante Que en el hogar Le brindes información clara y objetiva Para tomar una decisión Que durará para toda la vida Comparte este video Si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga Para hoy Mañana y siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!